Como parte de la preparación para la evaluación parcial, he traído unos ejercicios de fracciones y otros de porcentajes. Primer ejercicio de fracciones. Aquí tengo varias operaciones, tengo una resta, tengo una división y tengo otra resta. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, tengo que resolver primero las operaciones que están dentro de los paréntesis. Es decir, primero tengo que resolver esta resta, luego la otra resta y al final resuelvo la división. Voy a resolver las operaciones a un costado y aquí abajo voy poniendo los resultados parciales. Voy a resolver primero esta resta de aquí, 2 tercios menos 1 medio. Tengo que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores que es 6, luego busco las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes las encuentro dividiendo, 6 dividido para 3 a 2 y ese resultado multiplico por el numerador. 2 por 2, 4. Si es suma, pongo suma. En este caso es resta, pongo resta. Sumas y restas se resuelven de modo similar. 6 dividido para 2 a 3, 3 por 1, 3. 4 menos 3, 1. Un sexto. Un sexto es el resultado de esta resta que está aquí. Un sexto. Ahora voy a resolver la otra resta. Un tercio menos un quinto. Mínimo común múltiplo de los denominadores, 15. Divido, 15 para 3 a 5, por 1, 5. Menos, 15 para 5 a 3, por 1, 3. 5 menos 3, 2 quinceavos. Ese es el resultado de la otra resta. Y al final tengo que hacer la división. Debo recordar que la división no es conmutativa. Es decir, que no puedo cambiar el orden de las operaciones. Es esta fracción dividida para la otra fracción. Para resolver las divisiones de fracciones, la transformo en una multiplicación invirtiendo la segunda fracción. 15 medios. Aquí puedo multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador, y luego simplificar o simplificar antes. En este caso voy a simplificar antes de multiplicar. Tercera, 2. Tercera, 5. Bien. Aquí hay que tener cuidado. Estas dos cifras no se pueden simplificar. Se simplifica una cantidad de abajo con una de arriba. Bien. Y lo que me queda, eso sí lo multiplico. 5 por 1, 5. Y 2 por 2, 4. 5 cuartos. 5 cuartos que lo puedo también expresar como un número mixto. Un entero dividido en 4 partes tendrá 4. Será 4 cuartos. Como aquí tengo 5 cuartos, significa que tengo un entero con un cuarto. Segundo ejercicio de fracciones. De nuevo, aquí tengo varias operaciones. Tengo una resta. Tengo una suma. Tengo una división. Y una dificultad adicional, que es el número decimal, que no está expresado como fracción. Bien. De acuerdo a la jerarquía de las operaciones, debo resolver primero la operación que está dentro del paréntesis, la resta. También tengo que hacer la división. Y al final, la suma. ¿Ya? Bien. Ahora, te voy al número decimal a expresarlo como fracción. El número decimal es un entero 5 décimos. Y un entero 5 décimos también es esto. Un entero 5 décimos. ¿Ya? Ya lo tengo como número mixto y ahora lo llevo a fracción. 10 por 1 es 10, por 5 es 15. Un entero 5 décimos equivale a 15 décimos. División. División. La división se transforma en multiplicación invirtiendo la segunda fracción por 2 novenos. Más el resultado de esto. Esta operación la voy a poner aparte y aquí pongo el resultado. 7 tercios menos 5 octavos. Resuelvo. Mínimo común múltiplo de los denominadores es 24. Busco las fracciones equivalentes dividiendo. 24 para 3 a 8 por 7 es 56. Menos 24 para 8 a 3 por 5 es 15. Hago la resta. 41 veinticuatro agos. Entonces este resultado sustituye a todo esto. 41 veinticuatro agos. Ahora tengo que hacer primero la multiplicación y al final la suma. Para hacer la multiplicación puedo multiplicar los numeradores con los numeradores, denominadores con denominadores o puedo simplificar primero. Voy a simplificar antes de hacer la multiplicación. Simplifico el 2 con el 10, mitad 1, mitad 5, el 5 con el 15, quinta 1, quinta 3, el 3 con el 9, tercera 1, tercera 3, de manera que me queda arriba 1 por 1, 1, 3 por 1, 3, un tercio. Y la suma se hace al final. Bien, tengo que sacar mínimo común múltiplo de los denominadores, pero el 24 es múltiplo de 3. Así que el mínimo común múltiplo en este caso es 24. 24. Divido 24 para 3 a 8, por 1, 8. El mismo signo. 24 para 24 a 1, por 41. Ahora sumo. 49 veinticuatro agos. Ese es el resultado como fracción. Puedo expresarlo también como número mixto. Un entero tiene 24 veinticuatro agos. Dos enteros será 48 veinticuatro agos. Pero como aquí tengo 49, significa que tengo dos enteros. Dos enteros son 48 veinticuatro agos. Me sobra uno. Un veinticuatro agos más. Ahí está la respuesta expresada como número mixto. Ahora unos problemas de porcentajes. Al adquirir un vehículo cuyo precio es de 8,800 dólares, nos hacen un descuento del 8%. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? Bien, nos van a hacer un descuento del 8% de esta cantidad. Entonces primero calculo cuánto es el descuento. El descuento es el 8%. El porcentaje lo expreso como una fracción. 8 de cada 100. 8%. El 8% de 8,800. Y esto lo resuelvo como una multiplicación de fracciones. Es decir, tengo que multiplicar estas dos cifras y dividir para 100. Pero antes de multiplicar puedo simplificar. Simplifico estos dos ceros. Con estos dos ceros multiplico lo que me queda. 8 por 8 es 64. Llevo 6. 64 y 6 es 70. 704 dólares. Pero este resultado que obtengo es el descuento. Leo nuevamente la pregunta. ¿Cuánto hay que pagar por el vehículo? Es decir, que al precio inicial tengo que restarle el descuento. Lo que hay que pagar es 8,800 menos 704. 6, llevo 1, 9. Es decir, que hay que pagar 8,096 dólares. Este problema nos pide calcular cuál es el precio que debo marcar en un artículo que me ha costado 180 dólares para obtener una ganancia del 10%. Una ganancia es decir, que a este precio de aquí tengo que agregarle un 10% para poder obtener ganancias. La ganancia requerida. Es decir, primero calculo cuál va a ser la ganancia. ¿Cuánto va a ser la ganancia? La ganancia queremos que sea el 10%. El porcentaje lo expreso como fracción. 10% de 180 dólares. Simplifico décima con décima otra vez y me queda 18. 18 es la ganancia. 18 es el 10%. Es decir, que este es el precio que hay que agregarle al precio de costo. 180 dólares, que es lo que me costó el artículo. Tengo que agregarle los 18 dólares para saber cuál es el precio con el que debo poner a la venta. 198 dólares. Ese es el precio al que se debe vender el artículo para obtener la ganancia de 18 dólares, que es el 10%. Bien, gracias por su atención. ¡Gracias!